Tengo algo Tengo algo que decirte Algo que traigo aquí Algo que me quema y me mata hoy por ti Tu teléfono ocupado No tengo en que salir Necesito verte, ya quiero estar ahí Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Dime dónde es que te escondes Quiero saber de ti Necesito verte, qué voy a hacer sin ti Tu teléfono ocupado No tengo en que salir Necesito verte, ya quiero estar ahí Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Guiet, te vas Un fantasma eres tú Tu, 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 yeah Desvaneces y te vas Un fantasma eres tú